Vale, voy a grabarlo porque Twitch va mal, pero vaya. Acabamos de entrar, ha habido un parche, me ha pedido dar otra vez los acuerdos de link el acuerdo de uso, ajustarlo de nuevo y digo ya me ha borrado la puta partida ya, no me jodas. Y justo entro y pone desconvocar avatar, el avatar de tu colega se quedará en el grupo mientras no estés jugando, podrás desconvocarlo hablando con el personaje y seleccionando la opción de esperar en el campamento, gracias Laria, gracias Laria, por favor, a ver, pantalla completa por favor, enseñar, mandar al campamento, al hoyo, y creo que me lo ha dado todo. Vale, vamos al campamento, vamos al campamento y aquí, aquí nos llevamos, tío, armario de las, armario de las, de las tíscolas amistades de Mustio, traes de vuelta al avatar de tu que tienes en el campamento que tienes en el campamento, que si aún no tenga Mustio. ¿Esto? No, 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 no. Por favor. ¿Qué pasa esto? Vamos a probar lo de los hermanos. A ver qué tal es. ¿Qué le pasa? Me gustaría un poco de tiempo para hablar. Ah, ya está con el mono, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Los específicos son bastante personales, pero es una maladita que he aprendido a vivir con. Pero no sin ningún esfuerzo. Lo que se trata es esto. Cada vez que tengo mis manos en un item mágico. Y absorbo el huevo dentro. ¿Con primera vez te obliga a conseguirme aquí en bruto? Me vas a tener que explicar los detalles. ¿De qué clases de objeto estamos hablando? ¿Eso nos tropearía el objeto? Me acuerda cuando digo que el perdón del staff de la ocasión o de la Tome de Enchantment es un brazo debido al costo de permitirme deteriorar. Hace días desde que la última consumí un artefacto. Desde antes que fuimos abducidos. Es tiempo. Y por eso quiero decir que es imperativo de la mafia. Deja de ver que necesidad tienes de que te ayude con esto. Hasta ahora te vas a bañar bien simple. Es verdad. No. 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 F*** bastón. Y al final de todo perder un artefacto valioso? No, gracias. Uff, que igual se va eh. Bueno, ni lo hemos llegado a usar. Si les digo que si, pero no se lo damos. Un poco de boldness nos servirá bien. Como la suerte debería tener, ya estás primado para darme exactamente lo que necesito. Y entregar al game un artefacto mágico. Quiero pasar al secreto si te lo doy. Y para que no se lo diga. Yo consumiré la magia dentro. Lo que era un artefacto poderoso no será rendido más que un trinket. Pero lo salvaré mi vida. Incluso si solo temporariamente. Si. Persuación no te puede ayudar ahora mismo. Comprendelo, por favor. Bueno. No parece difícil. Lo hacemos, lo hacemos. Pa, pa, si. A ver. Esos señores no tienen nada que ver. Esos señores no tienen nada que ver. Creo que nos podemos ayudar a la EFE, sinceramente. Bueno, espera, claro. La que no estaba en el campamento es... El corazón sombrío, nos llevamos al corazón sombrío, vaya. Vaya que sí. Todo bien, espero. Aparte de lo obvio. Sé. No entiendo cómo exactamente. Pero sentí que ir. Es importante. Manténlo cerca. ¿Cómo te hiciste con el artefacto? Supongo que... ¿Sabes algo del artefacto? De su promesa. Le duele. No entiendo. No entiendo. Cuidado. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué es esa parte? No me agradezco. Estoy rompiendo las enseñanzas de Lady Shah solo por lo que ha hecho. Pero a veces tienes que ser práctico. Ya sabes mis secretos más grandes. ¿Qué más puedes preguntar? ¿Qué más? Además de mi vida es el que me llama en el gran... Bueno, me gusta orquídeos de noche y no puedo nadar. ¿Es ese tipo de cosa que te crees? Es que no podía por su pacto con la diosa. La señora... La señora... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La señora es lo que iba a decir yo, tiene que subirle de nueve, tengo que subirle de nueve a Celta. El tibata es 31. A ver, este no está mal. Igual este puede venir bien. Bidote. Es que se ha alerta. El posible software, ¿eh? Sí. Vamos a ponerle ese. Esta señora también, ¿verdad? Se lo puedo poner a todos. No me iré mal. Que no me intenten partir el cuello. Por sorpresa. Y esta señora también le viene. Le voy a poner espada larga. Estoy seguro. Estoy seguro que le voy a poner espada larga. No. Anteis, ¿cuál sería? ¡No! ¿Y yo qué hacía aquí? No. 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 La Dota. Un camino eficiente. Un camino eficiente. Esa es la mujer. Es un tipo a esto. Pero eso tiene que salir de nuevo. No, no, no. La Dota. La Dota. La Dota. I will be heard. Miri. No. Cop, you should have stayed. You should have been with me. She would have survived. If only I'd kept my mouth shut about that bloody dowry. What am I going to do? She's all I had. It's for a sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. She said I'd never see her again. She was right. I'm sorry, Miri. I'm so sorry. Please. Just go. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Voy a buscarla. Pero no puedo viajar. No puedo viajar para vivir. No puedo viajar. No puedo viajar. No puedo viajar. No puedo viajar. Claro, sí, ya está aquí. A juego. A juego. A ver, coge el libro. Es que pena que no pueda leer como está. Haciendo clic. Open up. Whatever it is, save it for now. Tampoco va a tener mucho sentido que esté aquí. Ah, claro, aquí hay otro cuarto. ¿Cómo que no puedo llegar? Tampoco va a tener mucho sentido. Tampoco va a tener mucho sentido. Tampoco va a tener mucho sentido. ¿Qué pasa? Vamos. Llevo sí a William Mister y a Simón en el domicilio de estos dos como parte de un invierno ritual en honor a los tres muertos o a uno de los tres muertos, al saber. A saber, los dioses Perdición, Val o Mirkovi, creación del Encausado, no sé nada de nada. Solo sé que Bill y Simón querían hacerme a un lado y se llevaron sus merecidos, pero de símbolos y esas cosas, de colocar así las tripas, no sé nada de nada. Veredicto culpable. Sentencia a muerte. Conmutado por destierro para no airar las actividades. Veredicto culpable. Ah, quit. Llevo. 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 Arriba hay una copa de algo. Pegaré de hogar. La Thunder Ilumina se le une guía al peregrino, que el Enborg juzga y luego abre camino. El Enrogate. El Enrogate. Es que no se leen. ¡Oh, Dios! El Enrogate a mi... Es que es una copa grande. ¿Vale? ¿Es una copa grande. ¿Vale? ¿Mmm? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver, que haga calor. Vamos a sacar la arqueñera. Se ha escogido ultra bien. Un poco cerrado. No me voy a dejar. Sí. Una ilustración de una ciudad en Llama sirve de presentación a este frenético resumen de la historia reciente. El Turel, gente de la Costa de la Espada. Hay razón para la alarma ser. Sin duda habéis oído los telos hechos. Esperanza que han acontecido en la ciudad de El Turel. Una ciudad entera arrojada a los infiernos. Tal vez también hayáis oído rumores demenciales de que apuntan a que una atrocidad cataclísmica semejante podría darse en la ciudad de Puerta de Balbo. No hay nada que temer. La mal llamada ciudad sagrada de Turel es, desde hace tiempo, un infame nido de adorables diabólicos. Desde la clase dirigente hasta el pueblo allano todos son ciudadanos. Todos los ciudadanos están bajo la influencia internacional. Puede ser por llevarla en la sangre de su nacimiento o por verse seducido por su poder. Los malvados hasta la muerte. El Turel fordó su propia perdición. Puerta de Balbo está lejos de ser perfecta, pero cualquiera que crea que su corrupción es tan profunda como la de Turel, o está loco o es un demagogo el Turgadiano. Los puños defenderán nuestra ciudad por sus propias vidas y es menester, y os prometo que ninguna conspiración infernal enfrentará las mentes y las almas de nuestros nobles duques y patricios. Una historia de rogancia. ¿Acaso ya hemos olvidado que antes de la reciente locura, Turel estaba infectada de muertos vivientes? ¿Acaso debemos olvidar la agresiva expansión de Turgad? ¡Jamás! Han sido nuestros amigos. Jamás han sido nuestros amigos. La vigilancia nos protege. Sólo puede, sinự. Sonidos no muchos. La vigilancia nos proteja. Oluciones no solo con el policípe. Según Turgadcommerce. T GRANA 회 contra el tiempo con el maravilloso. Pero tu tienes que verlas que expresamos en este tratillo, para investig grapes. Janos no res generates afecta appuçs. Es decir que ahora el Algod cometió puede c społec Tarant up Τurgias en la protagonista. Con Dios, con Isa, ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no se me ocurre ninguno de los sitios. Joder macho, es que si no... Ya, ya no se me ocurre a donde... Pues nada. Hace un descanso pequeñito y nos pago. ¿Hacia dónde? Bueno, vamos a cerrar aquí. Oh, sí. Igual saltando. Hostia. Es verdad. Había que llegar a la casa. No, 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 no. No puedo. Si no puedo, no puedo. Si la me voy a decir, me mata. Hostias. Igual no debería entrar aquí. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger. Be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Y eres bastante elefante para ser uno, eh. Por todas maneras. ¿Te ofrezco algo mejor? Soy uno de los discípulos elegidos por las dos. Tres bastante elefante para ser uno. ¿A que estoy impresionante? Una galleta, lo dice en la mente, ¿sabes? Yo soy un almuerzo. Y tú, una delicacia. Sin embargo, si pierdes la marca, por supuesto. No se entera de la otra vez. Veo que una puerta es una marca. No hay alguna. He visto muchos más obras por los andurriales. Atacar. No tengo uso por el absoluto o algún diablo. Solo sigo a dos maestros. Gluttony y greed. Los goblins entienden mi apetite. Los goblins entienden mi apetite por oro. Y el resto entienden mi apetite por mi. Si sale esto mal. Si... Si estos están aquí hablando y tal. Yo puedo revisar. Si me vas. Hola. Con un género. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es como un piñón. Cuidado, pollo rajado. Vale, estamos aquí en medio de la conversación, pero hemos salido... para lootear un poco. Oro, hacha, colgante, deslustrado. Hay que saber, no, 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 no... Imagínate que salía y no podemos coger nada. Y ya hay poco. Ya, poco más, en verdad. Vamos de vuelta con la conversación. Aunque se haya arreglado, igualmente lo tengo grabado para subir a Youtube. Porque los goblin deberíais plegar para mí. Yo soy, por todas las cuentas, un estudiante de comercio y extorsión. Hazme un oficio. Me temen. Si te unes al combate te daré 500 de oro. Engaño a 100 de oro después de que hayas luchado para la vida. Te pararé con la carne de los caídos. Tendrás para atrás. 20. Cuidado. No, tío. Cuidado. Ojo. Justísimo. ¿Cómo? Tendré un trigo. Maltrato. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 El ogre mata a todos alrededor, entonces el ogre mata a ellos. Bueno hablado, de verdad. El ogre mata a todos alrededor. Seguimos el sentido de sangre y de oro a todas las fuerzas de tierra, amigo. Y esta tierra se provee particularmente fructosa. Seguimos cerca. Cuando estés listo, sona el horn. Parece el tormento que tú le sientas de sangre. ¡Ojo! Vale, vamos a... ¡Mata! No, déjate, déjate. Imagínate, esos tres ogros me la podían habilitar muy parda. Solo tengo tres para llamar. Tres ogros facilito como el Señor de los Anillos. ...Vamos, no sé cómo lo he hecho. O sea, poco más y me parten la cara. Pero vamos para abajo. Hablar con la... Con la vieja... Seguro que la vieja tiene... sabe algo, fue maga en su juventud o algo. Eso dijo ella. ¿A qué tendríamos que venir? O sea, eso de que haya potis y demás. Ah, sí, en las estanterías había potis y demás. Que por cierto, ¿quién tiene...? Esta no tiene potis. Los brazos y las piedras siempre se encuentran. ¿A qué tendríamos que irnos? ¿A qué tendrías que irnos? ¿A qué tendrías que irnos? No, no, no. No, 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 no. ¡A qué tendrías que irnos a ver con esto! ¡nada! Usted happy when to save money. Hay un jardín aquí, ¿no? No veo uno. ¿Qué es eso? De verdad no había aquí botis, tío. Ha desaparecido todo. No, no. No, no, no. ¿Qué es de polo? Fuerza de gato. El mapa me ha dibujado una ciudad anotada con una calicierta. Basta el caer de la ciudad es la representación más precisa y exhaustiva posible de la ciudad. La gente es de fuerza de gato. El que no me ha sorbido de la costa de Sparta. Noto del editor en Twitter que me sí. Uh, es Polo. Polo es un pardo historiador que se lo inventa todo. Lo cuenta pero se lo inventan con floritura. Este volumen es asombrosamente preciso, Episeto. Con la contención de las paparruchas sobre la puerta del dragón negro. No está viva. Por muchas brujas errantes que aseguren que me comprometen. Descárgale a otras personas que dibujen el mapa. Um, se da, el lugar, el lugar, el Institute. Vamos aquí para abajo. Igual deberíamos de ir para allá. O aquí para abajo, aquí para abajo. Puede estar muy bonito en la casa. Está lejos pero no tanto. ¡Claro! 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 ¡Vamos a la Irina! ¡Vamos a la muerte! ¡Claro! 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 ¡Claro un insecto! ¡Sé seguro que te vas a sobrevivir! ¡Aleza! ¡Era probablemente te haría un saludo! ¡Aleza! ¡Dame un abuelo sobre una miga cualquier día! ¿Habras a cada mujer vieja que encuentras? ¡Dalenos dónde está! ¡No queremos ningún truco! ¡Los chicos! ¡Por el amor de todo! ¡Era no he aclarado ojos a tu pobre abuelita! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Tienes la última vez que ve a mi, Irina! ¡Para que déjela ir! ¡Por favor! ¡Muchas de Dios que estás aquí, hermana! ¡No sé qué ha pasado a estos chicos! ¡Para esto! ¡Nos no vamos a preguntar! ¡No vamos a preguntar! ¡Era no se calma! ¡Cuidado! ¡No confiérate la palabra fuera de su boca! ¡Nos no hemos visto la hermana! ¡Nos no hemos visto la hermana! ¡No lo sé de su hermana! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Ahora! ¡¿Dónde está ella?! ¡¿Dónde está ella?! ¡No pienso dejar que la castaña ha batido ahí otra vez! ¡Hasta su hermana! ¡Hasta su hermana! ¡Tienes que irse a mi defensa, amor! ¡Esta su hermana de Dios que eres! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Gracias! Todo esto se importa, ¿vale? ¡Nos tenemos que volver! ¡Y rápido! Lo siento, tuve mucha suerte, ojalá hayan encontrado. Vamos a decirle esto, vamos a dar el consejo. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué te recomendarías? Confías en alguien con más experiencia en contra. 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 Gracias por el consejo. Pero no lo podemos hacer. Vamos a ir allí en nuestro propio camino. No me gusta esto. Qué mala pinta, ¿eh? Hay puta sangre. Vamos a guardar. Y luego pasa lo que pasa. Es como dos. Pero esta es experiencia. Con el sitio intercambio. Venga. Qué mala. Madre mía. ¿Para qué me sirve ese hechicero? Si luego voy a fallar todo. Vamos a la inspiración. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, más que le ha dado inspiración al guía. Una ilusión. Pantano bonito, pantano de mierda. La mirada de los salvajes. Carla se ha inspirado. La mirada de los salvajes. 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 Que te he dicho que me voy Aquí te quedas, no te preocupes ¿Qué pasa? ¿Lajitas? ¿Lajitas? ¿Por ahí? ¿Pau? Espira, vaya, vaya, vaya Que pasión, que tipo de rotuna ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡My finger! ¡No! 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 Seguro que tiene un puto gusano. Seguro una alerta. Olvidos en terror. Seguro una alerta. Seguro una alerta. Seguro una alerta. Seguro una alerta. Sí. Hostias. 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 No es por el acerto de un personaje que puedes reaccionar a la acción de otro, puedes confundir la razón. No, no estoy. He conseguido un crítico. Al fallar un ataque impíjate el daño de otro lado. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo de estupidez todavía. Esto me va a puto reventar el equipo. No. Había que probarlo. Tengo que continuar. Quítate esa mierda. ¡Suscríbete al canal! Se salva, tío. ¡No! ¿Qué hace? Vete a la mierda, rona de mierda, cabrón. Dios. Vamos a quitarlo de la nube. Ah, se sumió. Ok, ya no seguí. Es que claro. Por favor, ¿alguien? Que lo levante. Vale. 411, 417. Dios santo, cómo me apuestas, también te digo. La puta rana. Mi martillo. ¿Por qué? No te pierdas. Ah, porque me ha hecho desarme, ¿no? Claro, claro. Si coja la puta rana. Y luego la revivo. ¿La podrás revivir? Para que se la los enemigos. Cuidado. Se viene. Mejor que una ardilla roñosa. ¿Cuánto más puedo ir? ¿No te... Intentói. Te parques? No, sé pares. No otra vez, no. Si, no te percamo a las manos. No. No se puede llamar. No me hagas la esponja roja. Estás comiendo por dos, así que salga. Si no es la chiquita de todos, mejor que tengas una disculpa para mí, joven. ¡Ah! Me gusta la esponja roja. Sabes, te iba a dar un fuerte golpe de la cabeza y te mostrar la puerta. Pero creo que tú y yo podríamos tener un poco de divertido juntos. Dios mío, déjame la paciencia. ¡Muy bien, Marina! No lo diré de nuevo. ¿Ese es Marina? ¿Dónde están sus hermanos? No parece que la señora esté disfrutando de eso. No trata de estar malo de todos tus invitados. No le va a importar, no. Pero, ¿por qué no vinieron a visitarme? Todo lo que dejaron fue un mensaje, lo que me pasé, ¿no? No te estreses. Y tú, ¡hush! No te preocupes a la chica con esas cosas. ¡Esta cosa chiquita! Sotten Farm, no en la Boulders Gate. ¡Muy bien, chiquita si quieres! Pero creo que tú tienes más problemas. El agua regular en tu cerebro es un poco inconveniente, ¿no? Te dije, esa chica no es nada de tu negocio. Mantén esa caja debajo de tu nariz. Si, en verdad, la mujer está... Por lo menos no está muerta. Por lo menos no está muerta. Y eso es. ¿Quieres que me cuidar de la pequeña chica? Bueno, depende del trabajo. La pared de la pequeña chica es un parásito. No hay pequeños pies. Pero te gusta, Petal. Así que solo te pediré algo pequeño. Una de tus pequeños chiquitos... ¡Un ojo! Bueno. ¡Un besito y te lo volveré a meter! ¿En serio? ¡Eso es mi prensa! ¡Nunca más! ¡Nunca menos! ¡Tengo miedo! ¡Eso es mi negocio, Petal! No es nada nefarioso, pero lo prometo. ¿Te habría visto algo? Un pelimbre tiene dos ojos en el cráneo, ¿no? No necesitas ser presencial. ¡Joder, es que si te va a arrancar un puto ojo! ¡Oh, perdemos el ojo! ¡Cuidado, eh! Tenemos una pequeña encuesta. Venga, va, hay que salir. Vale. La tía Ethel dice que me puede sacar parásitos. Esta tía era una pava que se notaba, que sabía más de lo que era. Y te está diciendo que te puede ayudar con el parásito. Que te puede quitar el parásito y a cambio solo te pide sacarte el ojo, la lupesita, que es... Y dice que perderás un poco de vista. ¿Qué has pasado por aquí? ¿Te sacaste el ojo? ¿Te mereció la pena? ¡No! No... 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 Ethel... ¿Puede? Quieto... He tenido suficiente... ¡Hala! Y tú... Mi puerta siempre está abierta, Petel. Auntie Ethel está aquí para ti. No... 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 Salve a María. Pulsar el número B. Me intento saber dónde está. No... 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 ¿No puedo tirar una más? ¿Cuánto... ¿Cuánto... cuánto había la tenía? Seis... Tienes nivel cinco... Es que no me lo creio. ¿Qué es esto? El lugar de fuego no es real. ¿Qué está escondido detrás? ¿Qué es eso? Yo tengo una botella de agua, ¿no? Igual, si tiro una botella de agua... Agua... ¿Vale? ¿Vale? ¡Uff! Vale, ya sé que es mala idea. Túnel enorme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te miras. No te... 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 has that wriggler eaten your brain already leave oh you'll end up in tonight's stew we'll go nicely with marina she's already marinating stop please please stop stop what is this place don't look don't you feel crushing way what happened the last time you opened it, now you came to the 3rd and killed the saga images flash coming the twisted surface of the door before you you flee you feel it cry what has to happen now okay a scene appears in your mind two paladins and a cleric marching through the door shrouded in the glow of the divine weapons brandished they charge into the hagslayer screams of terror pierce the air you let them in naughty that's a decade for each you're mine for 30 more years you see an image of blue skies and sunshine as the door shutters the warning run it's form flickers and you realize that the door is transparent you see the hag eyes bright with glee as she sets fire to the door with a jerk you pulled from the vision the presence within shrinks begging you not to run through it stop please no no don't look mustn't look mustn't see I see it I see what's to come you realize there's magic at work some type of spell an illusion me dead dead flesh rotten bones shining yeah what are you doing? go from behind! no 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 can't stop can't gods don't hurt me oh please 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 La vez que abren la boca se vuelve una efectiva más y más trenta ahora. ¿Te aseguro que estás a salvo conmigo? ¿Qué? ¿Por qué iba a hacerte daño? Agónico. No todo el mundo tiene tu mismo aspecto del poder. Es una sorpresa, lo sé. Si, es como que se ha asustado a Albel. ¡No! ¡Para! ¡Trick! 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 ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡No! 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 ¡Lo desculpe! ¡Muy bien! No tiene intención de dejarlo... ¡Puede! ¡Puede, pude, pude! Puedo hacer algo aquí ¡Puedo! ¡Puedo parar! No... ...seguirme... ¡Puedo! 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 Puedo! ¡Puedo! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-n-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Vale ¡Está morroso! ¡Nocida de color! Vale A ver tú. No lo puedo coger. ¿Y si lo alcanzo? Tampoco. Hablas tú tampoco. Tampoco puedes. No, 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 no. Más allá. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué hay que hacer? Hay algo bueno aquí, espero. ¿Qué es eso? Aquí no se va nada. Mi querido Efren, me pidió que me mantiene la enfermedad que lo arruinó. ¿Qué es eso? 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 ¿ CIR MORATO L fighting? да ¿Qué voy a hacer? ¡Aquí, Denise! ¡Aquí! La tía Aether está encantada de verte cílico, te ves que te pones esto y automáticamente pierdes. Vamos a probarla y la dejamos caer. Vamos a ver que se te da la pinta. La masca te suena. Just relax. Vea el mundo con los ojos frescos. Y déjame a tu querido Antiethal a mirar después de ti. Tira sabiduría. No, 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 no. Ostia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé nada. Ah, has tirado. No se la queda. No se la queda. Mira, esta guapo en verdad, pero hay que hacer un descanso o algo. ¿Qué es eso? En el borde de la mirada, una cara blanca aparece, contortada en miedo. Las manos se desplazan contra la superficie del mirada. La mirada, la mirada, la mirada, la mirada, la mirada, la mirada, la mirada nunca se desplaz. ¿Quieres danse? Estamos sufriendo. Mira, hemos ayudado a tiempo bueno. ¿Pero qué? Una sala de peligro. Ah, bueno. Vamos. Vamos. Si no nos va a dejar. Ay, hostia. No, ha vuelto otra vez. Fuego. No, no, no. Oh, no, mira. Nos vamos a la cinematica, bro. ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! Will, has sido maldita. Y sabes lo que sucede cuando eres maldita. ¡Dios, maldita! ¡Alguien pero ella! ¡Vamos!